vale ahora no vamos a dejar que no salga alguien vale aquí vamos a hacer esto no lo voy a hacer en mi casco no lo voy a hacer vale eso, un dos, tres yo os invito a que hagáis esto ya veis que no va a reaccionar empuja rápido no me estoy moviendo eh, y el codo va moviendo me quedo un sitio para no me encanta es bajo un dos lo que vamos a hacer es bajar y ir con la izquierda para dejar el codo rápido para abajo esto es filipino, yo lo que hice fue quito esta y lo doy solo con la mano para ir más rápido con el codo por aquí, eso por aquí, ese es el codo vale, vale, si viene un poco aquí alto, bajo aquí sube esto, estoy aquí, ahí vale, vamos rápido ese es el codo vale, vale una vez que hacemos eso volvemos a hacer memoria un, dos, tres van, tras y hacemos toda la ley y el suelo 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 y el suelo